en la actualidad a muchas personas se han quedado en el desempleo sin embargo es importante que ante dicha problemática aplicar bien a finanzas se recomendó especialista en temas financiero ana maría gutiérrez tienes que tener dos claro dos puntos uno el escenario de que si esa persona queda sin trabajo y tiene un volumen de deuda considerable que puede hacer tiene que ir a hablar con la persona que le está generando la deuda tiene que ir a hacer acuerdos de pago tiene que explicar su condición y tiene que quedar claro de él no puede perder toda su liquidez el segundo punto que tiene que estar súper definido es cómo va a generar plata porque puede haber quedado con una liquidación pero esa liquidación es temporal entonces esa persona tiene que ir visualizar sus recursos su su conocimiento y cómo aplicarlo para hacer ingresos que a él le estén dando esa herramienta para poderse solventar gutiérrez destacó la importancia de los emprendimientos como una fuente económica pero también recomendó cómo deben ser esos emprendimientos en la actualidad cuando ya tiene uno emprendimiento también tienes que estar claro de que simplemente nadie te está esperando con 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 las ventas o con las compras de tus productos entonces tienes que saber cómo manejarlo porque a veces hay negocios que son de su existencia pero hay negocios de su existencia que deben ser temporales el punto es que esos negocios sean de su existencia a largo plazo y cómo manejar tus finanzas en tu casa con orden sabiendo cómo distribuir los recursos para cada uno de los rubros de la área que nosotros tenemos nuestro hogar noticias 12 darlente y es